Vamos. Con vista al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presente en R. La Fuerza Armada Al hombro, R. Vista la B, R. Chávez vive, la lucha sigue, independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe paracaidista, permiso para darle parte por la agrupación de parada. Adelante. Hay 280 combatientes, patriotas, socialistas, revolucionarios y chavistas, adiestrados y entrenados para la defensa de la nación y de su pueblo, cumpliendo con el legado de nuestro máximo líder y comandante supremo de la revolución. Hugo Rafael Chávez Fría, unidad, lucha, batalla y victoria. Mi comandante en jefe paracaidista, lo invito a pasar revista a la agrupación de parada. Buenas tardes, quiero apenas, tocando aquí tierra de Aragua, transmitir un saludo a ustedes, hermanos militares. Vengo de un acto en homenaje a nuestro comandante Chávez, muy significativo, muy hermoso, muy cargado de él, de sus sentimientos. Allí con los 810 comandantes de las 810 unidades militares de nuestra patria. Y estamos llegando aquí, para continuar ese homenaje, aquí en Aragua, donde nació el movimiento Bolivariano Revolucionario 200, que fue el movimiento, el gran movimiento redentor de la patria. Nació aquí, en Aragua, en el juramento del Samandegüere. Nació aquí, en la 42 Brigada Paracaidista. Nació aquí, en este aire caliente, de esta ciudad llena de hombres y mujeres, de toda la familia militar venezolana. Y aquí también, desde el Partel Paez, salió un día, así como está usted. Igual, de camuflaje, con su boina roja, orgullosa, boina roja de los paracaidistas, con su fusielo a hombro. Un 3 de febrero, en homenaje a Sucre, salió. Ese día, pasó de una vida a otra. Ese día, el Teniente Coronel Chávez, líder militar de las nuevas generaciones, se convirtió en la madrugada, como por un acto milagroso, en el comandante revolucionario, Hugo Chávez. Que condujo esta patria, que condujo a la patria grande americana, y que levantó la bandera de la justicia en el mundo. Usted sabe que hoy, que se cumple un mes de su fallecimiento, se han hecho actos en más de 100 países del mundo. Usted sabe que los presidentes, presidentas y monarcas del mundo, inclusive, de punta a punta, en todo el África, en el mundo árabe, en todo el Asia, en Europa, hasta en los Estados Unidos, en toda América Latina, en todo el Caribe, se están haciendo actos de los pueblos, de los presidentes, en homenaje, en recordación de nuestro gigante. Bueno, aquí se forjó ese gigante en Aragua, por eso nos sentimos orgullosos de ustedes. La mayor garantía que tiene la patria de su estabilidad y de su independencia, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así que, con ese espíritu, recordando al gigante que se formó en esta tierra heroica de Aragua, vamos a pasar revista a esta parada de nuestros soldados. Cuando los vemos, ¿cómo los recordamos? ¿Cómo recordamos aquella madrugada, Elías, camarada Elías Agua? ¿Cómo recordamos aquella madrugada, aquella madrugada que tronó la patria, compañero gobernador Tarek El Aysami? ¿Cómo recordamos aquella madrugada? ¿Cómo los podemos olvidar a ustedes? Ustedes son los mismos soldados que estuvieron en la avenida Sucre, que estuvieron el 23 de enero, que estuvieron en Catia. Son los mismos soldados que estuvieron en Valencia, en Maracay y en Maracaibo, aquella madrugada parturienta del 4 de febrero. Apenas los vemos, nos trae el espíritu fresco, aquella madrugada, en que no sabíamos cuál iba a ser nuestro destino, pero sí estábamos seguros quién iba a ser nuestro jefe, Hugo Chávez. Adelante. Bien, son las reflexiones que realiza el presidente Nicolás Maduro acerca del compromiso que tienen hoy, más que nunca, el ejército bolivariano venezolano, sobre todo, ha hecho hincapié en los últimos días de la unión cívico-militar. Una relación que a su juicio no debe romperse jamás. Uno de los logros más importantes que ha llevado adelante Hugo Chávez Frías. Un cambio de la visión política, económica y, sobre todo, ese aspecto militar. ¿Cómo los militares de hoy en día se convierten en seres humanos que responden también a las necesidades de los venezolanos y que acompañan a los venezolanos en los procesos de cambios? Algunos días Nicolás Maduro ha hecho una reflexión a los venezolanos, a estar muy atentos a planes que buscan penetrar dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por parte de Washington, en algunos países cercanos, y que de una u otra manera intentan resquebrajar la tranquilidad de la República Bolivariana de Venezuela. Bien, llevándonos ustedes en vivo directa información desde Maracay, donde recordemos también hoy se realiza una actividad de caravana que busca motivar la conciencia de los ciudadanos acerca de la importancia de participar el próximo 14 de abril, las elecciones que se van a realizar en nuestro país. Una actividad que se está realizando en todo el territorio nacional de campaña electoral que se realiza en Venezuela. Nicolás Maduro, muy cercano de lo que son funcionarios efectivos militares durante todos estos días, en cada uno de los estados donde ha logrado aterrizar para hacer las actividades, también ha logrado compartir con los efectivos militares venezolanos acerca del compromiso de llevar adelante el legado de Hugo Chávez. Un compromiso y un legado que ha buscado cambiar completamente la visión del aspecto militar y del aspecto cívico. Hugo Chávez abrió esos espacios, inclusive, para brindar posibilidades de vivienda a los ciudadanos dentro de esos espacios militares. Y los militares también entendieron cuál es su compromiso y su rol de patria actualmente. Nicolás Maduro se dispone ya a abordar, como siempre, el autobús. Un autobús que lo lleva directamente al punto donde se realizan las actividades de campaña. Ha acompañado el día de hoy uno de los puntos más importantes, el moral. El moral de Chávez, el moral que lleva a los sueños de Hugo Chávez de patria y que de una manera muy clara, dice Rivas Chávez, te lo juro. Y es una de las expresiones que más ha marcado a los ciudadanos en los últimos días. Es básicamente decirle a Hugo Chávez, cuentas con mi apoyo, cuentas hoy más que nunca con mi compromiso social, mi compromiso político, mi compromiso cultural, mi compromiso como ciudadano, que ha entendido la importancia que tiene este proceso que vive actualmente la historia contemporánea venezolana. Nicolás Maduro avisa siempre que arranca ya con el correteo del autobús, que es típico ya en estas actividades de campaña que se están realizando en el territorio nacional y que han enmarcado creatividad, sobre todo, el proceso de campaña. Por ejemplo, hemos visto que los ciudadanos con bigotes en las manos tienen que apuntar su apoyo a Nicolás Maduro. También Plátanos Maduro le entregan directamente a Nicolás Maduro como parte de ese proceso de campaña que se vive actualmente en Venezuela hasta el próximo 11 de abril, cuando cierra ya esta jornada electoral en nuestro país, esta jornada de campaña electoral en Venezuela. Muy movido ha estado Nicolás Maduro en diversos estados de nuestro país, no ha paralizado la actividad, hace recorridos dos y tres veces al día por diversos estados. La cercanía con los ciudadanos es uno de los puntos que más ha marcado esta agenda informativa, esta agenda electoral que comenzó ya hace algunos días en Barinas, que también lo movilizó hasta Zulia, luego de allí Tachira y Mérida, luego tuvo la posibilidad de estar ayer en la noche en el estado Carabobo y hoy le toca a Maracay en parte de este recorrido que se ha iniciado por el territorio nacional. Ha llamado a la lealtad, ha llamado a la unión, ha llamado al amor, son tres palabras que dice Nicolás Maduro pueden enmarcar el proceso que se va a vivir actualmente en Venezuela y que el resultado va a ser la victoria, la victoria de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para continuar el legado de Hugo Chávez, para continuar el proceso que vive Venezuela actualmente de paz y democracia. Ha dicho Nicolás Maduro, soy el presidente de la seguridad, seré el presidente de la paz, trabajaré por los ciudadanos directamente. Y ese proceso de cercanía también llevó a que el día de ayer se reuniera con los jóvenes del Frente Francisco de Miranda como parte de esas reuniones y esas agendas que se han realizado como parte de la campaña. Vemos ya, arrancamos ya el camino hacia la actividad central en la avenida Bolívar de acá de Maracay donde se va a realizar esta actividad de caravana y esta actividad electoral que trae hoy a Nicolás Maduro a Maracay. Diversas han sido las reflexiones que ha realizado Nicolás Maduro. Continuamos ustedes llevándoles en vivo y directo esta información en caravana que se ha iniciado desde ya acá en Maracay. Arrancamos ya llevándoles ustedes en vivo y directo de lo que es la movilización de Nicolás Maduro. Aquí lo vemos conduciendo como siempre el autobús, ese autobús que dice sentirse orgulloso de recordar inclusive cuál es su pasado laboral. Se ha dedicado a decirle a los ciudadanos, yo soy obrero, yo vengo de trabajar directamente del pueblo, yo sé que es conocer las necesidades populares. Hace algunos días una de las entrevistas que pudo facilitar a los medios de comunicación decía yo sé que es vivir directamente del trabajo, yo sé que es el nerviosismo que sienten los ciudadanos y por eso me comprometo con los venezolanos. Hoy más que nunca trabajar directamente en este tema y es por el movimiento del pueblo. Bien amigos, ven ustedes a esta hora, ¿cómo se encuentra la concentración desde la avenida Bolívar de Maracay, Estado de Aragua a la espera del candidato de la patria, Nicolás Maduro? Recordemos y veían ustedes en sus imágenes que hace instantes llegó a la base aérea Sucre ubicada en esta entidad y ahora se dirige como siempre en su autobús para encontrarse con el pueblo que lo espera desde el Estado de Aragua. Así es y veíamos también al candidato de la patria que le acompañaba ese moral de los sueños de Hugo Chávez y de todo un pueblo. Moral que por cierto contiene el programa de la patria 2013-2019, conlleva allí también una colección sobre los personajes históricos como Simón Rodríguez y Simón Bolívar para todos los pequeños de nuestra patria y también lleva una foto de colección del comandante que dice Chávez vivirá para siempre, verdad que un emotivo regalo que de seguro va a ser entregado para muchísimos venezolanos en la medida de lo posible y que le acompaña en este momento al candidato de la patria, Nicolás Maduro, que está recorriendo los diferentes estados de nuestro país para hacer ese encuentro con todo un pueblo que está allí con la esperanza de continuar construyendo este plan socialista. Así es, Enebeli, muy oportuno el día de hoy, un mes de la partida física del comandante supremo, del comandante de la revolución, Hugo Chávez y por supuesto el pueblo en pie de lucha, fiel a sus designios, se encuentra allí en el Estado de Aragua, allí en la avenida Bolívar para recibir una vez más como lo ha hecho el pueblo desde que se inició la campaña al candidato de la patria, Nicolás Maduro. Ya tenemos con nosotros, Anabel, el ambiente y ya se encuentra nuestro compañero del sistema bolivariano de comunicación e información para traernos todos los detalles desde la entidad. Vamos con ustedes, muchachos. Para nuestro presidente Nicolás Maduro, el 14, todos por el 100, 10 mil millones de votos para nuestro presidente Nicolás Maduro. Gracias, son algunas de las impresiones que la gente nos puede comentar. Vamos a entrar por aquí. Nicolás Maduro va a ser, o sea, es el mejor presidente que va a tener Venezuela, ya que él ha recibido la enseñanza con amor, de verdad, hacia un pueblo. Y mientras que un pueblo tenga amor, tenga enseñanza, y lo que nos dejó nuestro comandante en nuestros corazones y en nuestra conciencia, que Venezuela es una sola y Venezuela como país libre, que va a liberar a toda América, porque no solamente Venezuela, están todos los países de América del Sur, América del Norte, o sea, todos los países en sí se van a unir para que todo el mundo entienda que solamente con un líder como Chávez es la única forma de que Venezuela sea libre y grande, porque eso es lo que se merece a Venezuela y a todos los venezolanos de amor. Gracias, son parte de las impresiones, vamos a seguir escuchando las impresiones del pueblo. Señora, ¿de qué sector viene usted? Y cuéntanos por qué viene a apoyar al candidato del pueblo, Nicolás Maduro, esta tarde. Vengo a apoyar a Amaduro en nombre de la comuna de Zamandegüera de Turmero. Bueno, nosotros apoyamos a Amaduro porque es el elemento que nos dejó nuestro presidente Hugo Chávez Fría, porque somos reaccionados un 100% y le ala a él. Somos de la comuna de Zamandegüera, del Turmero. ¿Cuál es un mensaje de compromiso, un mensaje de apoyo, un respaldo, un respaldo, un respaldo? Bueno, dale todo el apoyo ahora el 14 de abril. Todos nosotros, las comunas de Zamandegüera, le damos el apoyo a Amaduro. Oye, y Capriles que no se retire, porque el 14 de abril le vamos a dar 10 millones por ese buye. Bueno, mira, estoy muy emocionada, hija. Estoy muy emocionada porque la verdad es que cada vez que tenemos esta reunión aquí con él, con bien nosotros, los emocionados. ¡Y la lucha sigue! Mi compromiso con el presidente Chávez, con mis hijos, por Venezuela, por mi país, estoy aquí dándole el cumplimiento al legado que nos dejó el comandante. Si nosotros no nos abocamos a esta revolución, no podemos permitir que la derecha disociada se ponga con nuestro país, porque no volverán. Gracias. Son parte de las impresiones del mensaje de apoyo que está dando el pueblo revolucionario, el pueblo aragüeño, al candidato de la patria, al candidato de Chávez, Nicolás Maduro. Hola, ¿cómo estás? Jenny Aranda. Bueno, aquí estamos repartiendo al próximo presidente, Nicolás Maduro. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Amamos a Chávez, amamos a Maduro, y el voto es para Maduro, y está seguro. ¡Viva Maduro, viva Maduro! ¿Y el presidente Chávez, para usted, ahora que con el legado de Maduro se va a la presidencia, con la presidencia va a continuar la construcción de la patria socialista? Claro que sí. Mira, tenemos plena fe de que Nicolás Maduro recuerde la voluntad y la memoria de nuestro presidente Chávez y siga con los mismos planes para nuestra nación. Bien, parte de las impresiones de esa presión, esa manifestación del pueblo bolivariano, quienes se han apostado desde tempranas horas de la mañana para venir a acompañar, a respaldar al candidato del pueblo, Nicolás Maduro. La lucha sigue, palate con el comandante y con Maduro hasta el 2007. ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! ¡Que sea un buen gobierno que haga Maduro como lo hizo Chávez! El mensaje restante es que todos los alumnos de la misión Sucre de Agroalimentaria están con nuestro presidente Nicolás Maduro. Maduro, estamos contigo por siempre y estaremos ratificando a nuestro comandante Chávez este 14 de abril y no vamos a perder la batalla contundente, 10 millones le vamos a meter por pecho. Primero la constitución, porque Chávez nos enseñó a nosotros que la constitución hay que respetarla. Muchos dicen que la gente de la oposición se van a retirar, no importa que lo hagan, porque en una vez se retiraron cuando hicieron una postulación a candidatos y Chávez gobernó. Hoy en día Maduro va a gobernar igual que Chávez, viva la patria, viva Venezuela. Bien, son algunas de las manifestaciones de los asistentes a esta gran marcha, a esta gran concentración. Hay que salvar la patria, 14 de abril, todos con Maduro, a salir todos a votar por Maduro 14 de abril. Un mensaje de compromiso con el proceso revolucionario y el respaldo a la candidatura de Nicolás Maduro. ¡Sigue la lucha! Claro que sí, con Chávez y Maduro la lucha sigue. ¡Sigue! 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 Bueno, mi mensaje es que todos tengamos a votar este 14 por Nicolás Maduro, porque para respaldar el legado que el presidente de la República nos dejó el 8 de diciembre. Así que necesitamos que se monte Nicolás Maduro con 10 millones de votos, que todos tengamos a votar por la defensa de nuestras misiones, por la defensa de una educación pública, por los canaimas, por el traselito Simón Bolívar, por todo lo que dejó nuestro presidente de la República. Bien, la gente manifiesta su apoyo contundente, su respaldo significativo al candidato de la patria. Han manifestado, pues, que es la importancia de votar por el presidente Nicolás Maduro, es dar la continuidad al proceso revolucionario. ¿Por qué votar por Nicolás Maduro hasta el 14 de abril? ¿Cómo? No escuché. ¿Por qué votar? Porque con él hay patria y el socialismo cada día más. Y, ¿sabes? La lucha sigue. ¿Por qué él va a continuar con esta revolución? Porque esto no lo podemos dejar perder. Tenemos que continuar, porque si no se nos cae la patria, se nos cae. Es el legado. Lo que digan, ¿sabes? Lo que digan, ¿sabes? ¡No me sube cariño! ¡No me sube cariño, no me sube! la candidatura de Nicolás Maduro. Vamos a escuchar más impresiones del pueblo. Mira, mi reina, mira, es evidente que aquí este pueblo está desbordado. Es el legado de nuestro presidente aún hoy por todos los tiempos y para todos los tiempos, nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías será nuestro presidente y en manos de su hijo, Hugo Rafael Chávez es nuestro hermano, hermano del pueblo, el pueblo venezolano, el pueblo de Aragua y que viva Aragua y que viva Maduro. Bien, también parte de la juventud venezolana, esa juventud revolucionaria que ha venido a aportarse aquí en la avenida Bolívar a apoyar al candidato de la patria. Tú como juventud venezolana, ¿por qué apoyas a Nicolás Maduro? Porque este fue el legado que dejó al presidente de la República Borejana en eso de la Hugo Chávez Frías. Ay, bueno, buenas noches a todos los compatriotas de todo el país venezolano que estamos en el estado de Aragua, que nos están viendo en vivo y directo. Eso para que todo el mundo vea la revolución tan grande, bonita, bella, que dejó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Esta revolución, no importa donde vaya y donde venga, esta es una revolución grande, porque nadie y ninguno de estos señores principados que tienen mucho dinero, empresas irreales, no la acabarán. Aquí es un pueblo grande, un pueblo bello, un pueblo de Chávez, un pueblo bolivariano, esto es un pueblo que quiere Venezuela, respeta a Venezuela y Venezuela es Venezuela. Y siempre Venezuela tiene que seguir muy grande por el país. Y que venga Chávez para siempre. También tenemos la presencia de las Madres del Barrio. Señora, usted como Madre del Barrio, como beneficiaria de todo ese legado, de todos esos logros que cosechó el presidente Chávez, ¿por qué votar hoy por Nicolás Maduro? ¿Por qué apoyarlo el 14 de abril? Primero y principal porque Nicolás Maduro fue el legado que dejó el presidente y porque a través de él va a seguir todas las ayudas para el pueblo venezolano y principalmente porque estamos agradecidas por el presidente porque hoy tenemos patria y seguiremos teniendo. Bueno, a Nicolás Maduro que cuente con los millones de votos de todos los venezolanos, a la gran mayoría de los venezolanos, que el 14 de abril vamos a votar por él y el 15 de abril todos juntos vamos a celebrar esta gran victoria del mapa rojo, rojito de toda Venezuela. No, yo no. No, mi amor. ¿Ves a gente apoyamos al candidato Nicolás Maduro? Por seguir con la revolución, con la revolución bonita que nos dejó nuestro presidente Hugo Chávez. Salir a votar por Nicolás, el 14 de abril, que este mapa rojo, rojito, todo completo. Bien, seguimos escuchando toda la manifestación de alegría, esa manifestación de amor, por aquí tenemos también un joven de Maracay que quiere expresar su apoyo a Nicolás Maduro. Amor, damos una ayuda sobre un cambio que no tiene retenido, en Sopescaragua, por no tener certificado médico, no me tiene una multa. Bien, son algunas de las expresiones de apoyo que ha manifestado el pueblo aragüeño, el pueblo revolucionario. Con esto pues le damos el pase a María Alexandra González. Ella se encuentra en un punto de la avenida Bolívar con más de las manifestaciones que está expresando hoy el pueblo aragüeño a favor de la candidatura de Nicolás Maduro. Así es, estamos específicamente en la avenida Bolívar de la ciudad de Maracay, en el estado de Aragua. El día de hoy el candidato del sector oficial Nicolás Maduro se encuentra de visita acá en el estado de Aragua, hijo pues del presidente Hugo Rafael Echave Fría, pues así se designó de que nosotros nos encontramos aquí con el pueblo, con la alegría, todo el pueblo de Aragua se sienta contento, se sienta feliz de estar aquí apoyando al candidato de la revolución, el candidato socialista, el candidato del pueblo. Vamos a hablar con una de las personas que se encuentran aquí presentes. ¿Cuál es tu nombre y apellido? Hilda Miró. El día de hoy es una celebración que estamos aquí en Aragua, en la juventud del partido, la juventud trabajadora, la juventud del gobierno bolivariano. Estamos unidos porque vamos a la victoria con nuestro Nicolás Maduro, porque ese fue el último legado que nos dejó Chávez. Somos hijos de Chávez, somos hijos del pueblo, somos hijos de la patria. Por ti, Chávez, Nicolás Maduro ganará. Y te daremos la victoria a tu nombre, a tu honor y a tu pueblo, Nicolás Maduro, presidente. Que viva el comandante Chávez, vives en nuestros corazones, que viva la lucha revolucionaria, que viva la juventud, que viva nuestro pueblo. Hasta la victoria, por siempre, Nicolás Maduro, por ti. Deciden las impresiones, vamos a escuchar a otra de las personas que se encuentran aquí presentes. ¿Cuál es su nombre? Yasmín Álvarez, vengo de la victoria, Estado de Aragua, Marantía, presente. Bueno, estamos todos aquí presentes para dar a la de Mediana y Codá Maduro. Y que va a ser una derrota este 14 de abril. Vamos a derrotar a ese majunche de Capil Herradoz, que no lo queremos porque nosotros vamos a ganar. Hoy está cumpliendo nuestro presidente un mes más de vida por nosotros. Y vamos a la victoria, la juventud, las mujeres y todo. Y hermanos, ya el presidente de la victoria. Pues así es, el pueblo, la alegría, la emoción. Aquí tenemos a otra de las personas. ¿Cuál es su nombre? Rosa Margarita Grisone. En nombre del PDV Comunal, en nombre de todos los trabajadores de PDV Sagaz Comunal, estamos aquí dándole el apoyo al camarada Maduro, el hijo del presidente Chávez y a la victoria siempre. Presidente Chávez, donde quiera que te encuentres, sé que estás aquí con nosotros. Aquí estamos por ti, presidente Chávez, para cumplir tu mandato, que votáramos por Maduro y lleváramos Maduro a la presidencia, para que la revolución continúe. ¡A la victoria! ¡Que viva Chávez! ¡Así es, Aragua! ¡El 14 de abril tenemos una gran batalla! Y le vamos a dar una avalancha de votos a la revolución. Grita Venezuela la patiación, grita Venezuela la patiación, ya del comandante un balón de luz. Around dos años por los años por los años perdidos, con la unión de todos en la torre natural. Música Música Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuya es mi amor Que viva Nicolás Maduro Patria, patria, patria querida, tuya es mi cielo, tuya es mi sol Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuya es mi amor Nicolás Maduro, victoria perfecta, con los diez millones, cumple nuestra meta Con los diez millones, cumple nuestra meta Patria, patria, patria querida, tuya es mi alma, 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 tuya ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el agua! Así es, bueno aquí estamos, todos unidos, las mujeres revolucionarias, luchadoras, representadas por Silvia Flores. ¡Que viva los hijos y las hijas de Bolívar! Eso es lo que somos nosotros los socialistas, una gran familia. Todos somos una gran familia. A la cuenta del Tres Tobaragua, grita familia. Uno, dos, tres. ¡Familia! ¿Cómo dice? ¡Familia! Eso somos nosotros, una gran familia. Y aquí está, Nicolás Maduro, hijo, músico, estudiante, joven revolucionario, patriota. Bueno, el 14 de abril, todo el mundo a votar. Ya está escrito, el 14 de abril, el próximo presidente de Venezuela es... ¡Nicolás Maduro! ¡Familia! 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 Y aquí está, Nicolás Maduro, madre. ¡Familia! 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 ¡Arriba! ¡Vámonos, pues! Si le quitan el veneno al cascabel Aunque suene la maraca deja de ser cascabel ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala que la soga se revienta! Se revienta, se revienta, se revienta ¡Esas palmas arriba, vámonos! ¡Cávez te lo juro, mi bote va maduro, vámonos! ¡Cávez! Mi bote va maduro ¡Cávez! Mi bote va maduro ¡Cávez! Mi bote va maduro Palmas arriba, y donde está el pueblo de Alegua, y el pueblo de Chévez. Si le quitan el veneno al cascabel, aunque suene la maraca, deja de ser cascabel. Ala, 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 que la soga se revienta, ayayay. Se revienta, se revienta, se revienta, se revienta, se revienta, se revienta. ¡Que viva la primera! ¡Que viva la primera! ¡Ali es del pueblo, modelo oligarquía! ¡Ali es del pueblo, modelo oligarquía! ¡Buenas tardes, Maracay! ¡Buenas tardes, Alegua! Vamos a dedicarle hoy a los 5 de abril Cumpliendo el primer mes que nuestro comandante voló Vamos a recordar los que mueren por la vida Los que mueren por la vida Allá está, mírenlo, con Alí, con su abuela Rosa Inés Allá está libre, bendiciendo a nuestro pueblo adelante Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos Y a partir de este momento es prohibido llorarlos Se callen los redobles en todos los campanarios ¡Vamos, cumpa, carajo! ¡Vamos! Si no cantan de varios Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella Y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea No es tiempo de recular ni de vivir ¡Que vive el Comandante Supremo, Hugo Chávez! ¡En realidad! ¡Vamos esa mano, pues, vamos! Canta, canta, compañero, que todo sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tienen a ti rebombo. Color de vino ancestral, tiene tu cueca de lucha cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero, ¡Vamos! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva el agua! ¡Que viva! ¡Que viva el poder popular! ¡Que viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! El mundo entero se va a dar cuenta del huracán rojo, rojito. Ya un mes, ya un mes de la desaparición física de nuestro comandante eterno, nuestro comandante supremo, el liberador de mentes, el reventor de los pobres, el gigante de los pueblos de América, el comandante Chávez. Hoy, más que nunca con orgullo, le decimos a la derecha y al mundo ¡Que somos chavistas! Queremos saludar también al movimiento venezolano de artistas que se han unido a esta revolución y que hoy nos acompañan. Bueno, compañeros, compatriotas, camaradas, la mejor arma que nosotros tenemos, y ustedes lo saben, es el amor, es el compromiso con la patria, con el comandante Chávez, y no podemos volver atrás. Este comando imitador, el comando copión, ahora resulta que hoy organizaron, llamaron a los artistas, y está bien, a los compañeros artistas que fueron a apoyar a este candidato copión, pues los apoyamos, está bien, pero no se dejen engañar, porque el candidato copión habla de una mejor Venezuela, y la mejor Venezuela, está aquí, con el pueblo. Este proceso revolucionario es de inclusión, de igualdad, de justicia social. Aquí no estamos excluyendo a nadie. Así que, a los que vetaron porque no fueron a apoyar al candidato copión, ¡vénganse con nosotros! Y ahora sí, recibimos de inmediato, con alegría, se escucha un grito por toda Venezuela, y ese grito es, ¡Nicolás Maduro, presidente! Residamos, al camarada, compatriota, hijo de Chávez, el que va a llevar su legado, el hombre del pueblo, el conductor de la revolución, el compañero y camarada, y hermano, ¡Nicolás Maduro Moro! ¡Nicolás Maduro Moro! ¡Que viva el pueblo libre de Venezuela! ¡Que viva la memoria eterna de nuestro comandante Hugo Chávez! ¡Que viva su espíritu libre, ¡Que viva su espíritu libre que vuela como pájaro! ¡Danos tu bendición, encomandante, para seguir esta senda que tú marcaste! ¡Esta batalla por la dignidad de una patria! Yo quiero, en este momento, empezando este acto descomunal que cruza todo Maracay, aquí, en la cuna, donde se fundó el movimiento bolivariano revolucionario 200, un 17 de diciembre de 1982, en el Zamandeguere, aquí, donde el Teniente Coronel Hugo Chávez desmutó un 3 de febrero, en la noche, salió de aquí de Maracay, siendo Teniente Coronel, y amaneció en Caracas, ya, siendo comandante de la revolución bolivariana del siglo XXI, gracias al milagro de la insurrección militar bolivariana del 4 de febrero de 1992. Hoy estamos cumpliendo el primer mes y yo quiero dedicarle una oración que leí y yo le propongo a todos que reproduzcamos esta oración de San Francisco de Asís y que ahora la digamos públicamente, entre todos y todas, con este sol, Dios sol, con este pueblo, Dios pueblo, con este corazón, Dios corazón, con los pájaros, como decía San Francisco de Asís, hermano pájaro, hermano tigre, hermano árbol, hermana tierra, Dios es eso, la tierra, el árbol, el ser humano, la vida, el amor, eso es Dios. Dios, y Dios está con nosotros, recibimos sus bendiciones, este sol brillante, es un sol bendito, démosle gracia a la vida que tenemos un país con un sol así hermoso, y yo les propongo a ustedes que juntos hagamos la oración del compromiso de San Francisco de Asís en homenaje a la memoria del inmortal, del que llaman en el mundo, el Cristo de los pobres de América, Hugo Chávez. Señor, vamos entonces a orar, es lo primero que quiero hacer hoy, aquí en esta ciudad, cuna de nuestro comandante revolucionario, oración del compromiso. Señor, vamos a leerla juntos. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Señor, allí donde hay odio, que yo ponga el amor. Allí donde hay discordia, que yo ponga la unión. Allí donde hay desesperación, que yo ponga la verdad. Allí donde hay duda, que yo lleve la fe. Allí donde hay desesperación, que yo ponga la esperanza. Allí donde hay desesperación, que yo ponga la esperanza. Allí donde haya tinieblas, que yo ponga la luz. Allí donde haya tristeza, que yo ponga la alegría. Allí donde hay tristeza, que yo ponga la alegría. San Francisco de Asís, llena de bendiciones a los pobres de la tierra. Y permítenos ser instrumentos de paz, de amor, de unión, de verdad, de fe, de esperanza, de luz y de alegría para este pueblo por todos los años que están por venir. De verdad que es impresionante la fuerza del pueblo. Como decía el comandante Chávez, quien tenga ojos, que vea. Veanlo bien. Yo voy a pedir el canto de la patria. Como segundo acto, el canto del Gloria Alvarado Pueblo. Con la voz del gigante de América, Hugo Chávez. Vamos a cantar el himno nacional. Adelante. Gloria Alvarado Pueblo. Gloria Alvarado Pueblo, que el lluvio al canzón. La gente que se levantó, la virtud de los ojos. Gloria Alvarado Pueblo, que el lluvio al canzón. La gente que se levantó, la virtud de los ojos. Gloria Alvarado Pueblo, que el lluvio al canzón. ¡A este santo no mire! ¡A este santo no mire! ¡Arriba! ¡El no de la voz! ¡El bideorismo de otra vez triunfó! ¡El bideorismo de otra vez triunfó! ¡Bien fuerte! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Chérez! ¡Que viva Baglia! ¡Que viva Monopay! Yo quiero, compatriotas, invitar a unos compatriotas que son artistas, cantantes, cantautores, grandes ligas, que están con nosotros aquí, para que acompañemos a Roque Valero. Porque Roque Valero le compuso una canción hermosísima al comandante Hugo Chávez y quiso que fuera hoy, 5 de abril, aquí en Maracay, para venir él a estrenarla en Maracay. ¡Regalo al pueblo del pueblo del agua y al pueblo de Venezuela! ¡Yo los voy a nombrar! En primer lugar, en primer lugar, a Roque Valero, que pase aquí adelante, Roque, Roque, allá abajo. Roque Valero, con su amor y su amor. Segundo, a Roberto Antonio, que ayer estrenó una canción hermosísima. A Jessica Graus, a Johanna Torres, al hijo de Reynaldo Armas, Rey, Rey Armas. A Wiston Ballenilla, a Luis Fernando Sosa, a Laila Sucar, que está de cumpleaños, Laila, un aplauso. A Jorge Reyes, a Mayra Castellano, a Leo González, a Gonzalo Martínez, a Frederman Franco. A Carlos Guillermo Aydón, 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 el don del aire. A Susan Vera. Adelante, Susan. A los grandes liga, a los grandes liga, a Maglio Ordoñe. El Potro Álvarez. a Manacho, Oscar Enrique Manacho a Víctor Zambrano a Carlos Guillén y al artista y grandes ligas mayor del agua Tarek Elaizami el disco ballenilla de la política bueno, yo los he invitado para que acompañemos a Roque si quieres de aquí arriba Roque acompañamos esta hermosa canción y después bajamos juntos allá a abrazarlos a ellos Cirlita, vení y después bajamos No se puede despedir, a quien no se ha ido, la palabra sigue allí, en cada suspiro de ese pueblo se escucha tu latido. No se puede despedir, a quien no se ha ido, tu mirada sigue allí, batiendo con la fuerza va llegando a su destino. No se puede despedir, a las orillas de los mares, el comienzo de tu partida, los olores del jardín, no se puede despedir, a lo que fue un gran amigo. No se puede despedir, a quien no se ha ido, te recuerdo de esa lluvia, que mojaba tu destino. No se puede despedir, a las orillas de los mares, el comienzo de tu partida, los olores del jardín. No se puede despedir, no se puede despedir, el pincel de la pintura, esa mano que se asoma, justo antes de partir. No se puede despedir, no se puede despedir, a lo que fue un gran amigo. Un gran amigo, no se puede despedir. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! La capital del estado de Aragua, Roque Valero, acompañado de un grupo de artistas que se han sumado a la revolución bolivariana. Verdaderamente, estos artistas representan la hermosura. No tienen precio. Han sido atacados por la intolerancia. Nosotros le decimos, con Cristo Redentor y San Francisco de Asís, ¡basta de intolerancia! ¡Basta de odio! Vamos a construir el reino de la tolerancia y del amor en esta revolución que ha hecho patria. Gracias, artistas, atletas, gracias, por su valentía, su coraje. Nosotros respetamos las opiniones de todos. Hoy han salido un grupo de artistas, bueno, tienen su derecho constitucional, salgan, bienvenidos, den su opinión. Para eso aquí hay una democracia, libertad de expresión absoluta. ¡Que viva la democracia! ¡Nadie va a salir a decir que le dieron un millón de bolívares! ¡No! ¡Tienen su derecho a opinar! Pero no nos llamen malandro, por favor. Salieron a decir que no querían un gobierno con un malandro. O sea, yo... Por favor, respeten. ¿Por qué dicen que yo soy un malandro? ¿Por qué ellos dicen eso? ¿Empezaron mal? ¡No volverán! ¡Respeto! ¡Nosotros los respetamos! ¡No volverán! ¡No volverán! Y como dijo Winston Vallenilla, el que se quiera venir acá, al bando del amor, al bando de la patria, bienvenido, véngase. Aquí está nuestro hermano, aquí está. Aquí está nuestro abrazo, venga. Cuando quieran, donde quieran. Ellos y ellas. Aquí están. Pueden decir que han encontrado aquí. Si han encontrado gente humilde, sencilla, llena de amor, o han encontrado unos monstruos llenos de odio, como nos pintan ellos. Que ellos hablen. Que ellos digan. Nosotros creemos en su corazón de venezolanos y venezolanas. Y creemos en ustedes. Vengan para acá. Nosotros vamos a ganar las elecciones. Ustedes van a ver. Eso lo dice el sol. Lo dice la luna. Lo dicen las piedras. Nicolás Maduro va a ganar por paliza el 14 de abril. Las elecciones presidenciales. Así va a ser. Cuando quieran ustedes. Antes del 14. O después del 14. Serán bienvenidos y bienvenidas. Todas. Y todos. Los que quieran hacer patria. Los que quieran hacer las cosas bellas que la vida y Venezuela necesita. Yo le pido a los compatriotas, por favor. Que bajen los cartelones. Y las pancartas. Para que puedan ver los compañeros. Cuando estaba cantando rock. No podían ver esta parte aquí. Bajen, 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 bajen. Bájenlo, 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 bájenlo. Bájenlo, bájenlo. La gente tiene derecho a verlo. Lo más importante en esta manifestación. No es la pancarta. Es el pueblo. Es el rostro de los niños. De la juventud. De la gente. Que nos podamos ver. Así. Cara a cara. Ojo a ojo. Bajen, bajen, bajen. Bueno, compatriotas. Ahora a las 4 y 25. Yo tengo que estar en punto. En el cuartel de la montaña. Para recordar con una oración. El mes de la partida. De nuestro comandante Chávez. Yo he venido a decirle a Aragua. Bien, continúa este acto en Maracay. Estado de Aragua. Donde el pueblo venezolano. Yo lo que he venido aquí. Contar en la ISAMI. Nuestro querido gobernador. Hermano. Camarada. De todos estos años de lucha. Y su esposa. Rudy. ¿Ven Rudy? Mira Rudy. La primera combatiente. Aquí está. Beso, 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 beso. Beso, beso. Hecho, hecho. Hemos venido a decirle al pueblo de Aragua. A las trabajadoras. A los trabajadores. A los trabajadores. A los empresarios. A los campesinos. A la juventud. A los estudiantes. Que vivan los estudiantes. A las mujeres. Una mujer a las mujeres. Hemos venido a ratificar el plan de la patria. Ustedes se preguntan que va a ser el presidente Maduro a partir del 15 de abril. Bueno. Aquí está claro. Yo tengo aquí en mi mano el testamento político de Hugo Chávez. Este va a ser mi plan de gobierno. El plan de la patria. Para seguir con las misiones. Una por una. Con las grandes misiones. Así que yo he venido a ratificar el camino de las grandes misiones. y las misiones. Un micrófono para Tarek, por favor. Y yo me he reunido con el gobernador Tarek y le he aprobado para la agua varios proyectos que vamos a anunciar inmediatamente. El primer proyecto es hemos aprobado ya hoy están depositados mañana 196 millones de bolívares para el plan de la fiesta del asfalto para todo el agua. para la avenida José Casanova Godoy para la avenida Aragua para la avenida Bolívar para la avenida Los Aviadores explica tú completo querido Tarek. Gracias, presidente. ¡Viva Aragua! ¡Viva la revolución! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Te lo juro! ¡Aragua vota por Maduro! ¡Comandante Chávez! Presidente, queremos agradecer ese apoyo. La fiesta del asfalto también incluye a los municipios José Félix Rivas, Sucre, Zamora, al tramo Puerta Negra Cagua. También un anuncio importante porque vino ayer el mismo burguesito a pretender a engañar a este pueblo lleno de conciencia patria. el tramo la victoria de la colonia Tobar. También la autopista regional del centro desde las tejerías hasta las cabreras. Presidente, quiero decirle que también el gobierno bolivariano y cuando digo gobierno bolivariano me refiero al gobierno nacional y al gobierno regional hemos iniciado la autopista del sur comandante Hugo Chávez. Cuenta con todo el apoyo Tare para todas las vías. Ya el comandante Chávez había dejado apartado los recursos para el Estado Aragua. Fíjense lo bueno de trabajar unidos un joven gobernador como Tare y un joven presidente como Nicolás Maduro unidos igualmente hemos aprobado oído 41 millones de bolívares para la proveeduría socialista de transportista del Estado Aragua. Gracias por ese apoyo presidente este es un proyecto importante para combatir la especulación y apoyar a más de 2.300 transportistas del Estado Bolivariano de Aragua. Este es un proyecto que nos va a permitir darle suministro de cauchos combustibles y de un transportista de la y de un transportista de la transportista transportista de la interior de la transportista transportista de la transportista aquí están los recursos para que ustedes tengan su caucho batería lubricante filtro que le a los ¡8.000 bolívares para el plan de construcción para el diseño del aeropuerto internacional José Félix Riva aquí en el Estado Bolivariano del Agua! ¡Adelante! Este ha sido un sueño, Presidente, necesario para el desarrollo de la Agua Potencia, de la Venezuela Potencia. La base aérea Libertador se va a convertir en el mejor aeropuerto internacional de toda la patria de Bolívar. ¡Así es! ¡Porque el editor Elías Agua, Canciller de la República! ¡Aquí a mi lado, el hermano Elías! ¡Elías, Elías, Elías! Somos un equipo de hermanos que el Comandante Chávez formó para gobernar esta patria y la vamos a gobernar por lo que resta de siglos, los bolivarianos y las bolivarianas. Bueno, compatriotas, tengo que salir volando a cumplir con el Comandante Chávez. Yo quiero, antes de despedirme, camaradas, quiero jugar con ustedes, Patito del Cristo, por el entorno de la Patria, y que a ustedes juren conmigo. ¡Por Agua! ¡Juro! ¡Sar leal, Comandante Chávez! ¡Juro! ¡Sar leal, al leal, a la Bolívar! ¡Juro de mi corazón! ¡Juro de mi corazón! ¡Juro por mis hijos! ¡Juro por mis padres! ¡Juro por mis padres! ¡Juro de mi corazón! 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 ¡Que voten los viejitos! ¡Que voten los jóvenes! ¡Que voten los obreros! ¡Que voten las mujeres! ¡Que voten la patria todos! ¡Juro que en el agua barreremos con el 70% de la votación por la patria! ¡Que voten los honros! ¡Que voten los honros! ¡Que voten los hombres! ¡Que voten los señores! ¡Que voten los renacios al agua! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Música! ¡Patria! 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 Mi opinión firme, plena como la luna viena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elegan a Nicolás Madur como presidente de la República Mundial. ¡Arriba la voz! 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 De corazón, de corazón, de corazón, de corazón, de corazón, de corazón, sí, yo quiero el mundo sin pobreza, quiero el amor como bandera, te juro que te hará crecer, tu corazón me vuelo, tu corazón me vuelo, sí, yo quiero el mundo sin vivir, yo quiero aprovechar mi vida, haciendo siempre y siempre el bien de tu vida. No se escucha, no se escucha duro, yo lo que sé es que cuando vamos a vencer, hoy vamos a matar el mundo, vive tu vida, dale alegría, escúchame lo que estoy diciendo, no vas a arreglar, tu sufrimiento, abre el corazón, de corazón, vive tu vida, dale alegría, no pongas frenos y te al mundo entero, si viviremos y venceremos, Amén, 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 Am ¡Viva! No pongas penas y tan mundo entero Si viviremos y venceremos ¡Viva tu vida, dale alegría! Escucharé lo que no soy Si viviremos y venceremos ¡Viva tu vida, dale alegría! ¡Viva tu vida, dale alegría! ¡Viva tu vida, dale alegría!